Te he querido buscarte hace tiempo y no te encuentro Han pasado los meses y el tiempo corriendo y me ahogo en el sufrimiento ¿Cómo explicarte? Quiero volverte a ver Cómo te amé una vez, acariciar tu piel y decirte te extraño mujer ¿Cuándo será el día para verte? Mi amor por ti crece Esto me enloquece, te lo he dicho mil veces Te quiero volver a ver, como en el pasado, los dos viejuntitos y enamorados No sé lo que ha pasado, experiencia de lo sucedido Solo le pido a Dios verte un poquito y no es muchas cosas Decirte que te quiero y que vuelvo a empezar desde cero Las cosas que pasan de un minuto a otro Sin esperar un segundo son consecuencias de este futuro Y no es cosa mía, me fallaste, me hiciste daño sin medida Sin pensarlo mujer, las cosas no son como yo pensaba Me abandonaste y te fuiste con otro aquel día Te he querido buscarte hace tiempo Y no te encuentro Han pasado los meses y el tiempo corriendo Y me ahogo en el sufrimiento ¿Cómo explicarte? Quiero volverte a ver Como te amé una vez Acariciar tu piel Y decirte te extraño mujer ¿Cuándo será el día para verte? Mi amor por ti crece Esto me enloquece Te lo he dicho mil veces Me paro a pensar en esos momentos Que alguna vez pensé que serían eternos Me paro a pensar y solo me pregunto ¿Qué nos ha podido pasar para que no estemos juntos? Tu sonrisa, tu mirada, lo único que me hacía feliz Tus abrazos tan enormes, lo que me hacía vivir El amor no es eterno, si no sientes lo mismo por mí Por eso mis sentimientos acaban aquí Si no soy nada tuyo Pues quiero ser tu amigo Aunque tú me lo niegues Tengo mis testigos Que me dicen que no hablas más de mí Y no piensas en mí Si, si no soy nada tuyo Pues quiero ser tu amigo Aunque tú me lo niegues Tengo mis testigos Que me dicen que no hablas más de mí Y no piensas en mí Mística En J Melody Records Como dicen J&C produciendo El oculto Un mensaje Para las nenas Ey, este es lirical Jajaja Tú sabes 2015 Ambición MusicPromo.net Jajaja Tú sabes Tú sabes Tú sabes Jajaja Tú piensas en mí Pero no Soy para ti Jajaja 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 Gracias.